Así destruyen tu cuerpo los vapeadores. Un estudio halló que los vapors, cigarros electrónicos, son dañinos para el sistema inmune. El consumo de este tipo de productos, ya sean con o sin nicotina, dañan los neutrófilos, glóbulos que protegen al cuerpo de infecciones. Así, el cuerpo queda expuesto a muchos más peligros, como bacterias o virus. La principal preocupación de los médicos es cómo esto puede afectar los pulmones, pues aunque ayuda a personas fumadoras a dejar el cigarro, sus riesgos son similares. Los cigarros electrónicos están prohibidos en México desde junio de 2022, sin embargo, aún se venden de manera ilegal.